Ellos son los jugadores que hacen parte del club flamengo. Participaron en la Copa Bom 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 que se jugó en la ciudad de Bucaramanga y se trajeron el título de subcampeones. Pues esa experiencia me queda que hay que trabajar en equipo, darle amor al equipo, trabajar fuerte para que todo se logre. Traemos el segundo puesto y con medallas y dulces prácticamente los únicos que nos dieron. Pues lo mismo, trabajar duro para los municipales y llegar a ganar los municipales también. No la tuvieron fácil pero la dieron toda en la cancha para cumplir sus metas. Anhelos y para dejar el nombre de la ciudad en alto. Forzarse, trabajar duro, treinar todos los días. El compartir y tener más convivencia con diferentes personas y llegar a una ciudad nueva y respetar a los de allá y todo eso. También tienen otras metas. No fue súper bien, lastimosamente no nos dimos el objetivo que era ganar el torneo pero nos sentimos campeones con este subcampeón ya. Solazo, venteado, treparando duro con el daño del profesor. Mucho físico para qué y mucha barraquera. ¿Y los otros equipos futbolos? Pues muy duros, muy fuertes, mucha presión y complicados. Estos futbolistas de las diferentes comunas de la ciudad compitieron con 12 equipos de diferentes regiones del departamento.